No perder siempre es importante, sabiendo cómo se ha dado el partido, sabiendo todo lo que ha pasado. No perder es importante, pero somos conscientes de cómo ha ido el partido. Eso es lo más importante. Somos muy autocríticos y críticos entre nosotros y somos conscientes de eso. Entonces, vamos a trabajar. Queda abierta, vuelvo a repetir, queda abierta la llave. Se mejoró un poco, pero si podemos ajustar y cosas, creo que podemos hacer un mejor partido. Pero bueno, hay que primero recuperar y hay que tomar las cosas con calma en este momento.